José Juan, Ortegón, el cordón, goza, goza Oye, muralita ven, baila mi son Oye, muralita ven, baila mi cumbia Oye, muralita ven, baila mi son Oye, muralita ven, baila mi cumbia Mi cumbia son, mi cumbia son, mi cumbia, cumbia José Bernabé Y José Vázquez Esa voz Con mucho gusto Para las hexagonales Quiero que la casen con mucho sabor Quiero que la casen con mucha dulzura Quiero que la casen con mucho sabor Quiero que la casen con mucha dulzura Y el sol, y el sol, y el sol, mi cumbia, cumbia Y el sol, y el sol, y el sol, mi cumbia, cumbia Oye A bailar la cumbia, mujer 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 ¡Gracias! 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 Hasta las seis de la mañana mi gente Para San Luis, un solidero Olé, 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 olé Y la Cotorra, unidos por siempre ¡Upa! 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 Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará Bailará como si quiere la cumbia de Valledupar Bailará como si quiere la cumbia de Valledupar Oye, oye, vamos a bailar Oye, oye, la cumbia de Valledupar Oye, oye, yo quiero gozar Oye, oye, la cumbia de Valledupar Oye, niña hermosa, la cumbia de Valledupar Oye, niña hermosa, lo que te voy a cantar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Báilala como si quiere la cumbia de Valledupar Oye, 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 vamos a bailar Oye, oye, la cumbia de Valledupar Oye, 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 yo quiero gozar Oye, oye, la cumbia de Valledupar A bailar con la cumbia burro Maña, maña Vamos, vamos a bailar Que en la casa está faltando la negrita Y el negrito que en la orilla está bailando A una cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando El sistema va llorando En la soledad brindando Todo el mundo va gritando Que bueno que está el fandango Que bueno que está el fandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que en la casa está faltando la negrita Y el negrito que en la orilla está bailando Cuerco, lareloca México, apúrate mamacita Maña, maña Hey, Marola Vamos, vamos a bailar Que en la casa está el fandango La negrita y el negrito que en la orilla están bailando Una cumbia muy caliente Yo la seguiré bailando El sistema va llorando En la soledad brindando Todo el mundo va gritando Que bueno que está el fandango Que bueno que está el fandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar Que en la casa está faltando la negrita Y el negrito que en la orilla está bailando Vamos, vamos a bailar La cumbia del monte Y se va Para mi compadre José Reyes De parte de Dios Hola Ja, 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 ja La china y el pelón están en el atracón. Uy, qué sabrosura, pero mira qué ricora. La china es una escultura, el honesto en la espesura. En el colchón de aquel cantón, la china quiere con donaja, dice el garañón. Yo te prometo, chiquita, que nomás contigo, changuita, mira cómo está la pobrecita, con esa onda se me agüita. Ay, chiquita, mi vida, hay cosita consentida, nunca me desprevenida, que luego te pegue el cita. Para salir del atorón, mejor se portó pelón, con capucha y con acordeón, me salió bien la canción. Oye, lo Joaquín Hurtado, es tu música. Ojo, mucho ojo, escuchen esto. Palacios Bajo el farol de aquel rincón, la china y el pelón están en el atracón. Uy, qué sabrosura, pero mira qué ricora. La china es una escultura, el honesto en la espesura. En el colchón, de aquel cantón, la china quiere con donaja, dice el garañón. Yo te prometo, chiquita, que nomás contigo, changuita, mira cómo está la pobrecita, con esa onda se me agüita. Ay, chiquita, mi vida, hay cosita consentida, nunca me desprevenida, que luego te pegue el cita. Para salir del atorón, mejor se portó pelón, con capucha y con acordeón, me salió bien la canción. La chiquita, mi vida, hay cosita, mi vida, hay cosita, mi vida, hay cosita. Tumba la mata, tumba ya. 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 Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya. Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Allá en los cañaverales, el negro tumba la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Y al silbar de su machete, se va tumbando la mata Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Tumba la mata, tumba ya, tumba ya Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya ¡Besco Lugo! Por toda la brilla, por toda la brilla Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Ya cuando llega la tarde, el negro vuelve a su casa Con unos brazos cansados y con la mirada baja Con unos brazos cansados y con la mirada baja Tumba la mata, tumba ya, tumba la mata, tumba ya Que tumba ya, que tumba ya, que tumba ya Oye, medallero, bailando Con la bolsa Es sabor Tengo amores con Aldonza Tengo amores con Aldonza Pero he tenido problemas con su amor Porque ella no habla español Porque ella no habla español Solo habla en mi dialecto jeringonza Solo habla en mi dialecto jeringonza Y tengo que hablarle así Y tengo que hablarle así Y tengo que hablarle así Así, así, así Y no más Te pié que perro como un puchoco Poco me percocora masoco Te pié que perro como un puchoco Poco me percocora masoco Y sabe que me dijo Me dijo así Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Porque soy muy sincero Y le tengo gran estimación Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Porque soy muy sincero Y le tengo gran estimación Oye mi Aldonza Yo a ti te quiero Te lo digo en jeringonza Que solo por ti me muero Dile a tu mamá Que no ponga mal la cara Que yo soy tu consentido Y tú eres mi prenda mala Aldonza 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 Tengo amores con Aldonza Tengo amores con Aldonza Pero he tenido problemillas con su amor Porque ella no habla español Porque ella no habla español Solo habla en mi dialecto jeringonza Solo habla en mi dialecto jeringonza Y tengo que hablarle así Y tengo que hablarle así Y tengo que hablarle así Así, así, así No mas Que pero un poco de pitoco De petuca, paripiñoco Que pero un poco tipitoco De petuca, paripiñoco Y sabe que le dije Le dije así Quiero un poquito de cariño Quiero un poquito de cariño Que yo con eso me conformo Y así no me verás llorando como un niño Quiero un poquito de cariño Quiero un poquito de cariño Que yo con eso me conformo Y así no me verás llorando como un niño Oye mi Aldonza Yo a ti te quiero Te lo digo en jeringonza Que solo por ti me muero Dile a tu mamá que no ponga mala cara Que yo soy tu consentido Y tú eres mi venta amada Aldonza 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 Vamos Manuel Arturo De sabor Con mi canto triste vengo a decirle a tu alma Con mi canto triste vengo a decirle a tu alma Lo que estás sintiendo mi sincero corazón Ya no tengo paciencia Ya no tengo calma Solo vivo triste y loco por tu amor Sin ti no puedo estar mi corazón No se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si lo dejas que se muera Ahí te eres Sin ti Sonido dueñes En Barranquilla Ya yo no siento alegría en mi corazón Ya yo no siento alegría en mi corazón Solo vivo triste pensando en ti mi amante Y si me haces sentir este dolor Pensando que ya tan pronto me olvidaste Sonido dinamita Y si con padre duele Sin ti no puedo estar mi corazón Si el dolor se desespera No lo dejes sufrir más Porque le duele y se queja Si es que la culpa la tienes tú Si no dejas que se muera Si es que la culpa la tienes tú Si no dejas que se muera ¡Ay, Tere! ¡Ay, Tere! ¡Uy! ¡Uy! ¡Anda! ¡Ay, Tere! Este aguacero que me está cayendo Mamita mía a mí me tiene loco Con este frío que me está matando Y este aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy moviendo Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy moviendo Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Bueno, para mi compadre Este aguacero que me está cayendo Mamita mía, a mí me tiene loco Con este frío que me está mandando Y este aguardiente que ya está muy poco Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando Ábreme la puerta, mi negra Que me estoy mojando Ya no aguanto más este aguacero Me estoy congelando ¡Epa! 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 Alguien me dijo de donde es usted Alguien me dijo de donde es usted Que toca tan bonita esta parranda Si es tan amable toca la otra vez Quiero escuchar de nuevo su guitarra Mígame como usted no es del valle Del Magdalena ni de Bolívar Y se me enroja que sus cantares Son de una tierra desconocida Y yo le dije si a usted le inspira Saber la tierra de donde soy Con mucho gusto y con mucho honor Yo soy del centro de la Guajira Goza, goza, mamá Nací en dibuya frente al mar Caribe Nací en dibuya frente al mar Caribe De donde muy pequeño me llevaron Allá en Barranca me bautizaron En toda la Guajira y me hice libre Yo vito Garza, Tander Martínez, A Golanito, a Francisco el hombre Y yo le brindo al señor Luis Pitre Los acordones de más renombre Soy una tierra grata y honesta La que su historia lleva mi nombre Yo soy ya que el cantor de Fonseca La patria hermosa de Chisma Gómez Vivir en un pueblo chiquito es bonito Vivir en un pueblo chiquito es bonito Llamado la Junita de la Sierra Donde conservo recuerdos queridos Temporios de acordeonistas y puetas Ahí toqué con Julio Francisco Con Don Chevito y con Quique Guerra Y con el Sibiena, bienvenido El que contuso a Berta Caldera Ya me despido, soy Carlos Huerta Doy mi apellido y nombre de Pilar Yo soy ya que el cantor de Fonseca Y soy nativo de la Guajira Siempre que me voy a bailar Yo me busco una gordita Ay, siempre que me voy a bailar Yo me busco una gordita Para reponer la entrada Bailar la noche enterita Para reponer la entrada Bailar la noche enterita Y un saludo Para quien no podía faltar El amigo Raúl Guajardo En la consola de mi En Monterrey La Plata Calorra ¡Fora! 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 El roqueja sin cuare, la manda con devoción El roqueja sin cuare, la manda con devoción Reponso a la invelación, antes del amanecer Y en la tarde el dieciséis, cargar el santo en la procesión Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Parades en Guayabá, no hay como sacar el ron Parades en Guayabá, no hay como sacar el ron Efecto en mi corazón, alegre en la madrugada Cuando borracho de ron, la maca busco ya descansar Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Y después de procesión, la noche de Gaitará Y después de procesión, la noche de Gaitará Con media botella y ron, con cerveza y un cantar Con una buena acordeón, que alegra el santo en la madrugada Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón Reponso de manderrón, en la fiesta del patrón ¡Llevo la cumbia! Después de dos años sin verte, tierra mía Hoy vuelvo a visitarte, Santa Lucía Después de dos años sin verte, tierra mía Hoy vuelvo a visitarte, Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvidó cuando muera Hay hasta quien me consuela Que es la vieja madre mía Hay hasta quien me consuela Que es la vieja madre mía ¡Llevo la sagrazura! ¡Llevo la cumbia colombiana! ¡Tambo! ¡Tambo! ¡Va para el Canal Ampio en la Nuevo León con gran cariño! ¡Con sabrosura! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Llévala, llévala! Por eso el 13 de diciembre voy al guamo Solo por visitarte, Santa Lucía Por eso el 13 de diciembre voy al guamo Solo por visitarte, Santa Lucía Y grito con alegría Que vivan nuestros paisanos, es la gente que yo amo De la linda tierra mía, es la gente que yo amo De la linda parte mía ¡Cállate sabor, mulato! ¡Oha! ¡Llevo la cumbia! Después de los años sin verte, tierra mía Hoy vuelvo a visitarte, Santa Lucía Después de los años sin verte, tierra mía Hoy vuelvo a visitarte, Santa Lucía Patrona de la tierra mía La que olvidó cuando muera Allá está quien me consuela Que es la vieja madre mía Allá está quien me consuela Que es la vieja madre mía ¡Llevo la sabrazura! ¡Cumbia! Colombiana ¡Tambo! ¡Tambo! Va para el canal amplio en la Nuevo León Con gran cariño Con sabrosura Llévala, llévala, llévala Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo Solo por visitarte Santa Lucía Por eso el 13 de diciembre voy al Guamo Solo por visitarte Santa Lucía Y grito con alegría Que vivan nuestros paisanos De la gente que yo amo De la linda tierra mía Es la gente que yo amo De la linda parte mía ¡Vaya que sabor, mulato! 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 Ella se quina toda de negro Pa' que su putis de suavidad Ella se quina toda de negro Pa' que su putis de suavidad Carbonerita, carbonera Llevas prendiendo tu carbón Llevas por dentro cosas buenas Pa' conquistar mi corazón Carbonerita de ojos negros Llevas prendiendo tu carbón Tú me quitaras una pena si me entregas tu corazón Carlonera, 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 Carlonera Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho y tendré alegría y amor Carlonera, 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 Carlonera Y el carbón que ha sido raza, un poco fuego se prende Yo no quiero leña verde porque se quema mi alma ¡Eh! ¡Eh! ¡Vincentique! ¡El cuerpo y su brazo! ¡Claro, hombre! ¡Vamos, papeles! ¡Con mucho gusto, compadre! ¡Vosame, copia! ¡Vamos, papeles! 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 Y tendré alegría y amor Tú me llevas a tu rancho Y tendré alegría y amor El carbón que ha sido brasa Un poco fuego se prende Yo no quiero leña verde Que se queja mi alma Chacho Verda Vente la vela Vente la vela Deja la que toga su rumbo Deja la corazón Deja la que es muy grande el mundo Y siempre hay un nuevo amor Deja la su triste amargura Y otros labios borrarán Eso solo fue una aventura Y con huella mucha sal Deja la, deja la, deja la Que se espalla si lo quieres Deja la, deja la, deja la Corazón no desespere Deja la, deja la Que se espalla si lo quieres Deja la, deja la, deja la Corazón no desespere Cuando se quiere, se quiere Así lo dice un refrán Cuando una mujer ya no quiere No se debe de obligar Eso le sirve de experiencia Al que no quiera dejar Que el corazón se divierta Y no entregar y no entregarlo jamás Deja la, deja la, deja la Que se espalla si lo quieres Deja la, deja la, deja la Corazón no desespere Deja la, deja la, deja la Que se espalla si lo quieres Deja la, deja la Deja la, deja la Corazón no desespere 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 Corazón no desespere Justica Y me pones a desear Yo no te voy a pedir Te voy a hacer muy mal Yo no te voy a pedir Te voy a hacer muy mal Justica con tu cadera Con tus caderas justitas Semejas a las palmeras Y me pones a temblar Con las ganas que te tengo De llevarme al mamellar Con las ganas que te tengo De llevarme al mamellar Música 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 Vaya a bailar la cumbia buena La cumbia en el mamellal La noche de luna nueva La cumbia en el mamellal Con justica la más bella La cumbia en el mamellal Bailelo le, olelo le, ole La cumbia en el mamellal Vamos para la fiesta Vaya a bailar la cumbia buena La cumbia en el mamellal La noche de luna nueva La cumbia en el mamellal Con justica la más bella La cumbia en el mamellal Bailelo le, olelo le, ole La cumbia en el mamellal ¡No! La cumbia en el mamellal La cumbia en el mamellal Bailelo le, olelo le, olelo le, olelo le, olelo le ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Muchas cartas me escribiste Prometiéndome cariño Me engañaste como niño Y un con otro te fuiste En mis cartas te decía Que te amaba como un loco Me aguantaste poco a poco Porque pronto fueras mía Pero qué gran decepción Cuando fui a visitarte A otro hombre Tú atrasaste Y lo besaste con pasión En tus cartas me decía Soy la mujer que te adora Y ya ves más por la dora Que un rival Tú me pusiste Yo nunca me imaginé Que tú eras mujer impaseada Me hiciste mal abogada Pero a tiempo Te dejé Música Soy hombre y no me arrepiento Y merezco otra mejor Música Música En lo profundo Todo de mi alma Hay un sitio de mi alma Hay un sitio guardado para ti Sembrado de rosas y claveres De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Música Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Música En lo profundo de mi alma Hay un sitio guardado para ti Sembrado de rosas y claveres De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor Apoyado en el mutuo respeto Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Música Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Música Y el rayo que Música Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Hay rodeado de rosas y claveres Viviremos los dos para siempre Música 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 Francisco Francisco recuerda que tú dijiste Que ese niño no era tuyo Música 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 ¡Oyeme compadre, Gabriel Duérez y el Rara! ¡Un saludo a ustedes! ¡Prenden la vela! ¡Ay, ay, ay! Virgen de Guadalupe te voy a cantar Y a serte un homenaje hoy en tu santo día Virgen de Guadalupe te voy a cantar Y a serte un homenaje hoy en tu santo día Y te voy a rezar Rosario, madre mía ¡Ay, ay, ay! Y te voy a rezar Rosario, madre mía Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Quiero que me disculpes Por toditos mis pecados Virgen de Guadalupe Patrona del Mexicano Cuida a nuestros hermanos Princesita de ojos dulces Tristeza, Dios mío Tristeza, Dios mío ¡Venga! ¡Venga, venga elš! Tampo pa' gozar, pa' gozar Para el compadre, Alfredo, ¿quién es? En Barranquilla Ay, ay, ay Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Y otro mundo nuevo hoy a comenzar Te llevaste parte de mi corazón Y en mi pecho ya lo estoy recuperando Por eso yo la paso cantando y cantando En mi mundo mi consuelo está en mi voz Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Aunque yo no te he olvidado Ay, tampoco quiero verte Oé, Luna Gómez Amigo especial Olerón Óyelo Mario Duran Me cuentan viejos y gaiteros Que nunca más vuelve a salir Me cuentan viejos y gaiteros Que nunca más vuelve a salir Mujer que alegre más el suelo Que la negra Magdalena Ruiz Recuerdan su grata sonrisa Su cuerpo de soltura tal Te convidaba las caricias Con su compás lento y sensual Con su compás lento y sensual Sonido Con mucho gusto Si no llegaba Magdalena Se te ama de la caída el sol Si no llegaba Magdalena Se te ama de la caída el sol Y son locos cerca de la esperma Toca mano del viejo del sol Pero cuando llegaba ella Te juro que no hay nada igual Viejo borracho abriendo ruedas Muchos querían y no pelear Muchos querían y no pelear Y con mucho gusto Para Andrés Tandero El San Jacintero En el San Jacinto El restaurante Queda del Magdalena Ruiz La huella del pasado aquel Queda del Magdalena Ruiz La huella del pasado aquel Que nunca más vuelve a salir Viejos tiempos del cumbia y trope Por eso San Jacinto el pueblo La tiene por qué recordar Y yo como San Jacintero Ahora la enfoco en mi cantar 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 Ahora tengo que ir a cantar Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbias bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailada ya es Laredo en Monclova y toda la zona Las cumbias bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y eso dicen los muchachos porque la topa no toca Las cumbias bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bueno, para los varios canciones en América Y ahora reciban un saludo muy especial De parte de yo ¿De parte de quién? De monra El inmortal Muchachos bailan la cumbia porque la cumbia emociona Las cumbia bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailada en Monterrey y también la baila en la zona Las cumbias bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Y eso dicen los muchachos porque la cumbia no toca Las cumbias bien agueras que se bailan suaves ondas Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Claro que sí Y que vamos a todo Para la gente del aire de la montoneta Colonia cinco vecinas a Monterrey Donde nació la cumbia colombiana Se va Se va No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo Desde que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo no quiero Que llegue el año nuevo Mi amor, por favor vuelve Vuelve, de donde queda que estés Y con quien queda que estés Vuelve, vuelve Que mi regalo será campana de Navidad La la la, si piensas regresar Vuelve, de donde queda que estés Con quien queda que estés Vuelve, vuelve Para juntos celebrar esta linda Navidad La la la, si piensas regresar Viva Te entrego mi corazón en pedazos Viva Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La la la, si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés, con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La la la, si piensas regresar A la familia de Ernesto Aguilar Vuelve, de donde quiera que estés, con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, que mi regalo será campanas de Navidad La la la, si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés, con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad La la la, si piensas regresar Vuelve, de donde quiera que estés, con quien 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 quiera que estés ¡Miruida! ¿Cuál es la que llora cuando ve que estoy sufriendo? ¿Cuál es la que calla cuando no hay para comer? Esa es la que está en la casa por nuestro lloviendo La de cumples de señoras callas de mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa es por la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es por la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que cuando la llamo me viene sonriendo Y si la quiero en mis brazos se deja tener Esa es la que cuando la miro ya me estaba viendo Esa es la que tanto quiero, esa sí es mi mujer Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa es la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto adoro Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto quiero Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa es la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero, esa es la que tanto adoro Esa es la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que yo muero, esa es la de mis antojos Esa es la que tanto quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.